Rafael Velasco Espaillat renuncia a su cargo como superintendente de electricidad mediante una carta que remitió al presidente de la República, Luis Abinader. Esto ocurre días después de que se diera a conocer la información que éste se había aumentado el salario en la superintendencia, así como también a otros funcionarios, lo que recibió fuertes críticas de la población que se quejaban por las alzas de la factura eléctrica. Por medio de la presente masiva, presiento formal renuncia a mi cargo de superintendente de electricidad y presidente del Consejo de Superintendencia de Electricidad, con efectividad al día de hoy, domingo 31 del mes de julio del 2022 a las 8 am. Dice la carta en la que Velasco firma con su puño y letra. Y agradece al presidente Luis Abinader por la confianza depositada en él. Para Global 80, Aldri Sánchez. ¡Gracias!